Hola amigos de Pulimetro, el día de hoy estamos con la doctora Romy Maita, quien nos va a hablar sobre la deshidratación en este verano que está terrible, ¿verdad? Bienvenida doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, mi nombre es Romy Maita Paulette, soy el médico de la empresa B-Brown, es una empresa transnacional. Efectivamente, nosotros estamos dando soporte en los temas para que los niños puedan evitar algún tipo de deshidratación y los padres puedan conocer acerca de cómo prevenir una deshidratación, los chicos especialmente. ¿Por qué no los chicos? Porque menores de 5 años o los mayores de edad son las personas más vulnerables para poder deshidratarse más fácilmente. Para hablar de deshidratación, primero tenemos que nosotros recordar que nuestro cuerpo está formado de una gran cantidad o un gran porcentaje de agua. Nosotros como adultos tenemos un 50-60% de agua, un niño recién nacido hasta 80% de agua, y esto se va perdiendo con el tiempo, y los adultos menores van reduciendo un 40% de agua. Entonces, ¿por qué se llama deshidratación? Porque llegamos a perder líquido, y ese líquido obviamente nos va a traer grandes consecuencias desde una deshidratación leve, puede ir a una deshidratación moderada o finalmente a una deshidratación severa. Y esto nos puede causar incluso la muerte. Por eso es que tenemos que tener cuidado con ello. ¿Cómo lidiar con esta ola de calor en el caso de los más pequeños, que son los más vulnerables, quizás? Así es. Pues las inclemencias en el clima cada vez se tornan más tediosas, por decirlo así, cada año que avanza. Yo justo estaba leyendo y decían, pero ¿por qué hacemos tanto problema si todos los años es así? No, todos los años no es igual. Cada año sube la temperatura. Y este año sí lo hemos experimentado. Y ahora, especialmente que vamos a empezar el colegio, imagínense en los espacios cerrados. ¿Cómo es que se van a deshidratar? Con el sudor, nosotros perdemos líquido a través del sudor. Perdimos líquido a través de la orina, perdemos líquido a través de los vómitos, perdemos líquido a través de las deposiciones líquidas. Y rápidamente perdemos líquido y electrolitos. Y entonces debemos saber compensar también con un rehidratante oral listo para tomar como un frutipet o un frutiflex que nos den el soporte no sólo de líquido, sino también de electrolitos. ¿Cómo lidiar? Hay diferentes maneras para poder lidiar frente a las temperaturas extremas. Evitar estar en la interferie a horas, especialmente de las 11 hasta las 4 de la tarde, en las cuales el sol pues está lo más fuerte posible. Y pues esperar que descienda para poder hacer algún tipo de actividad. Pero ahora me dirán, ¿cómo hacemos frente al colegio? Al contrario, el colegio también son las horas desde las 8 de la mañana o 7 y media hasta las 4 de la tarde. Entonces ahí lo que se tiene que recomendar es que pues estén con ropa lo más holgada posible. Es posible que vayan con la ropa de deporte. Con un buzo. O un buzo, efectivamente, porque la ropa pues del uniforme es mucho más apretada y los tienen más incómodos. Tienen que ver, prevenir ya en los ambientes o en los salones de clase la mayor ventilación. Abrir todas las ventanas. Qué maravilloso sería que tengan aire acondicionado, ventiladores. Pero no estamos, tenemos diferentes realidades acá en el Perú y acá en Lima especialmente. Entonces lo que podríamos decir ahí es de que abran las ventanas y que se mantenga lo más ventilado posible. Los niños con ropa más, la ropa clara, más holgada y que obviamente no se olviden de llevar el líquido, que es lo fundamental, el agua. Pero si sabemos que nuestros hijos van a hacer educación física o finalmente nosotros pues no podemos decir a un niño no corras. Salen a recreo y ellos están corriendo y corriendo y exigirles hablar con nuestros hijos para decirles tomar agua. Si te notas que estás mucho más sediente, tomar un rehidratante oral que te recompense los electrolitos que has eliminado a través del sudor. Y pues si nosotros no tomamos este rehidratante oral como el frutipet, como ya les había mencionado, lo que tendríamos que hacer es que a veces nuestros hijos van a querer consumir bebidas deportivas que tengan más cantidad de azúcar. Y esto obviamente que nos va a condicionar a un círculo vicioso. Y esto no nos va a hidratar correctamente. Entonces tener cuidado con las bebidas deportivas, las bebidas energéticas. Saber a nuestro hijo qué le mandamos. Un agua fresca todos los días. Fruta también tenemos que enviar. Hay estas frutas de estación como puede ser el melocotón, como puede ser la sandía, ¿verdad? Mandarinas, naranjas, donde puedan consumir más líquido, evitar las comidas también que sean muy pesadas, aumenta el metabolismo, produce más calor. Entonces mientras más comida ligeras tengamos, mientras más fruta consumamos, mientras más verdura consuman nuestros niños, obviamente se van a sentir mucho mejor. Y ya cuando estén en el patio, de preferencia que todos los patios estén con un toldo o estén cerrados o lleven si tienen coliseo o si tienen algo cerrado, que los lleven ahí pero ventilados. Cuidado con los ambientes cerrados, que donde se sufra también de hacinamiento. ¿Por qué? Ahí nos puede dar los golpes de calor. Los golpes de calor no es más que el exceso de temperatura en nuestro cuerpo. Nosotros si llegamos a 39, 40 grados de temperatura en nuestro cuerpo, obviamente estamos frente a un golpe de calor. ¿Y por qué se da ese golpe de calor? Puede ser porque el ambiente ya está así súper caliente o puede ser porque hemos hecho excesivo ejercicio y esto nos ha llevado a lo que es el golpe de calor en la cual vamos a tener descompensaciones e incluso podemos llegar hasta el coma. ¿Cómo empezamos? Empecemos con ligeros mareos, empezamos con la sequedad de nuestra boca, empezamos con dolor, con cefaleas, que es el dolor de cabeza y falta de sudor. Entonces el sudor nos ayuda a nosotros a equilibrar la temperatura de nuestro cuerpo. Si estamos sudando quiere decir que estamos eliminando las temperaturas altas de nuestro cuerpo y estamos sudando. Cuando ya no hay sudor quiere decir que prácticamente estamos llegando a un golpe de calor frente a temperaturas extremas. Entonces indicar a nuestros niños que no esperar tener sed para tomar el líquido, sino que beban antes de hacer el ejercicio o salir al patio, durante estén haciendo el ejercicio o para ingresar a clases, incluso mojarse la sien con agua fría que pueden ir a refrescarse y tal vez poner horarios también en los colegios en las cuales a ciertas horas ir a refrescarse también con agua. Pero eso es a nivel de la sien, no para consumir, ¿no? Tenemos una pregunta de Gainor Riedel. Dice, de repente mi hijo está tan entretenido que cuando le ofrezco agua me dice que no porque está jugando. Lo veo transpirando pero no toma agua por hacer otra cosa. ¿Cómo lo convence? Es así, por eso yo les digo. Los niños nunca van a querer tomar agua, a no ser que ya sea en casos extremos y estén muy sedientos. Lo que tengo que hacer es decirles, miren, mostrarles hasta tal vez convencerlos con un líquido que tenga un color bonito, agradable. Para los niños, especialmente menores de 5 años, 6 años también, podría ser el color rojo, el color araranjado de las bebidas, les llama la atención. Mira esto, toma, va a estar súper rico. Entonces ellos al mirar el color los atrae. Y si prueban, el sabor también es agradable, entonces pueden consumir. A veces no les gusta el agua a los niños. Eso es tal vez ya para adolescentes que ya son mucho más conscientes de la deshidratación. Entonces a los niños con el color, con el sabor, les llama la atención. Entonces ahí sí les tengo que convencer. Hijo, un momento, mira, vas a tomar esto para que tú tengas mucho más energía, si puedes seguir jugando para que no te descompenses. Hablarles claramente a los niños que se pueden deshidratar frente a estas temperaturas tan incrementas que están hoy en día. Cuando hablamos de rehidratantes orales, como ya les dije, y existen diferentes tipos de rehidratantes, siempre voy a aconsejar como médico que obviamente tomemos algunas bebidas que son isotónicas, que no tengan tanto azúcar y que tengan los electrolitos que tengan que tomar. Si bien es cierto, podemos consumir alguna bebida deportiva, pero también tenemos en el mercado las bebidas que son isotónicas, que son específicamente cuando perdemos algún líquido y electrolito. Y aunque no lo crean, pues tienen sabores muy agradables para los niños. Hay sabores de fresa, hay sabor de frutti-frutti, hay sabor de mandarina. Entonces obviamente que esto sí les va a convencer a los niños para que puedan consumir en cualquier momento. Yo sí aconsejo a los padres de que siempre tengamos que tener guardado rehidratantes orales en nuestra casa. Rehidratantes orales que estén listos para tomar sin que tengan ningún tipo de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo sé que mi hijo va a hacer alto ejercicio, va a estar fuera todo un día durante las inclemencias del clima, entonces antes de hecho ya le puedo estar haciendo tomar su rehidratante oral. ¿Para qué de esa manera estoy previniendo que se nos descompense frente a la pérdida de electrolitos? Más que líquido es electrolitos, porque perdemos sodio y perdemos potasio. Por eso es que tenemos que recompensar con un rehidratante oral que tengan los electrolitos apropiados, no con cualquier tipo de bebida. ¿Cómo percatarnos de que ellos están, bueno, teniendo esas señales de deshidratación en los pequeños más que todo? En los pequeños yo considero que si estamos en la casa obligarlos o hacerles paradas para que puedan beber. Si están fuera, por ejemplo, jugando en la interperie, en lugares abiertos, donde no están protegidos del sol, ya obligarlos y decir, toma tu bebida en la cual te va a ayudar y pues puede ser, como les dije, un rehidratante oral listo para tomar como un frutipet. O en los colegios, aproximarnos, incluso todos los colegios casi ya tienen un centro de atención, de salud. Entonces, aproximarse ahí para que les den algún tipo de bebida cuando ya mi boca la noto seca. ¿Qué pasa? Las mucosas orales, la de la lengua especialmente, se torna seca. Ya no tengo qué pasar. Y si ya no tengo ni sudoración, quiere decir que ya estoy entrando a un cuadro de deshidratación. Y lo que tengo que tener en cuenta, mis ojos se pueden hundir, incluso en niños muy pequeños ya ni llanto existe ni orina porque prácticamente está deshidratado. Lo que tenemos que evitar nosotros son las deshidrataciones severas, que eso solamente podríamos compensar en un centro asistencial de salud a través de una vía endovenosa. Tenemos que prevenir para evitar una deshidratación leve o una deshidratación moderada con nuestros electrolitos listos, con una bebida líquida, con electrolitos listos para tomar. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos dar cuenta. Mucosas secas, no hay llanto, no hay orina, los ojos se van hundiendo, tengo dolor de cabeza, tengo cefalea, tengo mareos, tengo descomposición de mi cuerpo, quiere decir que estoy entrando a un estado de deshidratación de moderado a severo. ¿Cuáles serían los efectos de una deshidratación severa? Los efectos de una deshidratación severa nos puede llevar al coma y a la muerte. Entonces, por eso es de que tenemos que prevenir tanto y evitar que se llegue a esa deshidratación severa. Debemos prevenir una deshidratación severa, en una deshidratación, perdón, aguda o leve. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en estas inclemencias del clima, incluso yo me podría enfermar con gastroenterocolitis o una diarrea. Imagínate, más el clima, más las deposiciones líquidas me descompensan lo más rápido posible. Entonces, yo sé que tengo que consumir rehidratantes orales inmediatamente, ya tenga fiebre, porque si tengo fiebre voy a estar eliminando líquido a través de la sudoración, ya sea tenga vómitos, ya sea tengo deposiciones, tengo que consumir mis rehidratantes orales lo más rápido posible para evitar una deshidratación moderada severa. Porque, como les dije, a veces nosotros no llegamos a fallecer por una diarrea, sino por la deshidratación severa, en que quiere decir que prácticamente se perdió un gran porcentaje de líquido en nuestro cuerpo y como nuestro cuerpo está formado casi por una mitad de líquido, quiere decir que eso nos va a llevar a una falla orgánica múltiple y finalmente podemos llegar a fallecer. Por eso es la importancia de que todos los padres de familia, especialmente los que tienen niños, tengan que tener en cuenta de que un niño tiene que consumir una bebida líquida que sea con electrolitos y que esté lista para tomar. No es cualquier tipo de bebida la que yo puedo dar a mi niño para que pueda compensarse. Ahí es que tiene que tener mucho cuidado. Aquí, Jean-Pierre Hernández nos pregunta, en el caso del adulto mayor, ¿qué pueden tomar? ¿Qué rehidratante aconseja? Así como los niños, el otro extremo vulnerable son los adultos mayores, porque tienen menos cantidad de líquido. Ellos llegan, basta que lleguen a perder una poca cantidad de líquido, vamos a tener las complicaciones. Entonces, en los adultos mayores, similar a los niños, menores de 5 años especialmente, pues tendríamos que darles nosotros también nuestros rehidratantes horarios listos, para tomar, y tenemos rehidratantes horarios listos para tomar que son agradables para los niños, para los adultos, como el Flutiflex. Tenemos en sabor anís y en sabor manzanilla, en la cual un adulto mayor a veces busca una similitud con una infusión, ¿verdad? Entonces, existen rehidratantes horarios que tienen los electrolitos especiales, especialmente en sodio y especialmente en potasio, que van a compensar lo que estoy eliminando y pues me va a ayudar para poder hidratarme rápidamente. Y eso se recomienda a los adultos, aparte de tener una dieta especial, que en ellos sí es más fácil poder recomendarles. Toma tu rehidratante oral y ten tu dieta, ¿no? Puede ser ya una preparación de un caldo de pollo, etcétera. Pero eso en los niños es complicado, porque el niño lo único que quiere es beber líquido. En los adultos es mucho más fácil poder manejar eso, ¿no? Así es. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones si tenemos niños en casa para evitar estos problemas de deshidratación? Bien. Si tenemos niños en casa, lo primero que tenemos que tener es siempre tener en nuestro almacén un rehidratante oral listo para tomar, con un sabor agradable, ya sea sabor a fresa, sabor a mandarina, como un frutipet o un frutiflex también para los adultos mayores que tengan sabores a misa, manzanilla, frutifruti, fresa, etcétera. Entonces, sabemos que contamos con nuestro hidratante oral. Hidratar a nuestros niños todos los días, nuestro cuerpo necesita aproximadamente dos litros por día. Entonces, si nosotros hidratamos a nuestros hijos con agua, con refrescos, también ya lo mantenemos hidratado. Frente a temperaturas extremas, frente a sudoraciones extremas por X motivos, frente a juegos en interperie, tenemos que utilizar ya otro tipo de bebida, no solamente el agua. El agua se le va a hacer neutro, necesitamos ahí frente a pérdidas de líquido, líquidos y electrolitos. Es lo primero que tengo que reconocer. Ah, hoy día voy a hacer mucho más esfuerzo, me voy a la playa todo un día, mi hijo va a jugar, entonces tengo que tener las consideraciones de una bebida hidratante que tenga electrolitos. Si sé que es mi día a día y el cual no voy a generar mucho esfuerzo físico, puedo tener cualquier tipo de bebida, como especialmente el agua, que es lo recomendable beber todos los días. Tanto en niños como en adultos se recomienda hasta dos litros aproximadamente por día de agua. Luego tenemos que tener las consideraciones, frente a estas inclemencias del clima en casa, vestir con la ropa mucho más holgada, si salgo hacia afuera tener un sombrero, no olvidarnos del protector solar, porque también estamos frente a radiaciones demasiado excesivas. Y también recomendarles de que pues estén en lugares casi ventilados, en lugares de que no estén expuestos a la interperie. Y eso nos va a ayudar a evitar los golpes de calor. Tenemos una última pregunta ya de Alejandra Ruiz, dice, y si un niño tiene infección estomacal, ¿qué puede tomar para recuperar debido a la deshidratación? Bueno, si un niño tiene deshidratación, problemas a nivel del estómago o a nivel del aparato digestivo, tenemos que tener ahí en cuenta que no puede tomar cualquier tipo de bebida. Esto ya sea en verano o ya sea en invierno. En verano obviamente va a ser peor porque me voy a descompensar por las temperaturas más altas y voy a deshidratarme más rápido. Pero en invierno también podemos tener este problema, en el cual si yo tengo mi niño o un familiar niño que está con problemas estomacales, lo primero que tengo que hacer es evitar que se nos deshidrate, porque se deshidrata, no tiene ganas de comer, se desnutre y prácticamente se descompensa rápidamente. Para evitar que se deshidrate, como yo les digo a todos los padres, de que tengamos siempre nuestro rehidratante oral listo para tomar en nuestro almacén. Inmediatamente yo empezaría con ese niño a darle los rehidratantes orales listos para tomar, independientemente de lo que le puede estar causando la diarrea. Puede ser virus, puede ser parásitos, puede ser bacterias, etc. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar a ese niño. Inmediatamente. Tengo una deposición, darle su rehidratante oral. Tengo vómitos, darle su rehidratante oral. Unos padres a veces me dicen, pero vomito y vomito, no puedo tomar. Seguir, seguir insistiendo. Pueden tomar a libre demanda. Nuestro cuerpo es tan sabio que va a tomar hasta donde requiera. Si no requiere más, ahí lo va a detener. Pero no recomiendo, en este caso, cuando hay problemas digestivos o problemas de diarreas, de que pues demos bebidas deportivas, donde tengan más azúcar que electrolitos. Porque el azúcar va a condicionar a que tengan más diarrea. Por eso es de que tengo que buscar mi rehidratante oral listo para tomar, donde tenga aproximadamente 45 mil equivalentes de sodio, como es el frutipet, o 50 mil equivalentes de sodio, como es el frutiflex. Las bebidas deportivas tienen aproximadamente 20 mil equivalentes de sodio. Entonces, eso no va a compensar las pérdidas que esté teniendo a través de una diarrea especialmente. Porque a través de las diarreas se pierde gran cantidad de sodio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hidratar a mi hijo, número uno, y número dos, empezar con una dieta. Si las deposiciones líquidas persisten, acudo al centro de atención más cercano, para que puedan determinar, a través de un examen como parasitológicos, que es el examen de heces, determinar que tal vez sea, tal vez, parásitos. Y de esa manera, lo que yo estoy haciendo con hidratar a mi hijo, es evitar que se descompense, se desnutre, y finalmente pueda llegar a desenlaces fatales. Porque, como les dije, el problema no es la diarrea, el problema es la deshidratación. Desde una deshidratación leve, que ya nos está avisando, nos está dando un indicio, evoluciona a una deshidratación moderada, y finalmente a una severa que nos puede conllevar a desenlaces fatales. Bueno, esas han sido las recomendaciones de la doctora Romy Maita, sobre los temas de hidratación, sobre todo en niños. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Buenos días.